¿Y con la familia del Gato Cuba, cómo se llevaban ustedes? ¿En algún momento sintieron algún tipo de discriminación? ¿Como en algún momento de repente Melisa lo sugirió? Por supuesto, pero solamente por el lado de su padre. Yo a su padre lo he visto dos veces en la vida. Al matrimonio casi ni quiso ir, que es lo que yo sé. Y que me desmienta, Rodrigo, que me desmienta. No quería ir. Y otra oportunidad que lo he visto, después al señor lo he visto más. Es más, si ustedes recuerdan, cuando él salió por un problema que tuvo el señor, él dijo, ahí en el noticiero, ¿por qué gente no revisa? Dice, yo con mi padre no he tenido contacto porque él no ha crecido conmigo, no ha vivido conmigo, yo hasta los ocho años. Eso él dice. Yo no lo he visto, nunca he subido. Ahora ha aparecido. Y qué bueno, y qué bien. Pero que aparezca para aportar algo bueno. Pero si lo ves ahí sentado en otros programas. Y lo ves sentado no para aportar, para defender, para cuidar a mi nieta. No es la niña, es mi nieta. Porque él le llama la niña. No, es mi nieta. Yo estoy segura que el único que está desprestigiando a Meli es el señor Cuba. Porque creo que él le tiene, pues, ya todo el mundo lo sabe que él no es de, nunca fue de su agrado. Pero qué lamentable que esté arrastrando a su hijo a esto. Porque su hijo, si bien es cierto, es un hombre de 30 años, decide, pero, como te digo, creo que no le ha dicho la verdad al padre. Y por eso viene sosteniendo la mentira, lo vuelvo a repetir. Yo pienso eso. ¿Por qué es que justamente Jorge, digamos, no tolera, digamos, a Melisa y a lo que viene con ella, que es su familia, no? Porque usted me ha contado que ha sentido incluso, ha habido episodios de discriminación en los que ustedes han sentido discriminados. Bueno, yo pienso, es un pensamiento mío, que porque somos de ventanilla, como dijo la señora cuando declaró. La señora dijo eso. Entonces yo a partir de ahí yo digo, bueno, porque es una chola, dijo la señora, ¿no? Por eso debería revisar todo, ¿no? Es una chola de ventanilla, o sea, no sé, pues, qué querrá él, un apellido a su altura, ¿no? Sin duda, declaraciones que sacan candela. Acaba de decir, doña Celia, que don Jorge Cuba fue un padre ausente y que después de cuatro años recién ella lo conoce, recién aparece. ¿Y quién sería quien está detrás de todo esto para que Jorge Cuba reaccione como lo está haciendo con su hija? Es sin duda una guerra de familias. Y además, señora Celia, ¿cuándo salieron esas imágenes? Porque sin duda algo de las cosas que más detesto en la vida es la discriminación. ¿Cuándo usted dice que el señor dijo esa palabra? ¿En qué momento? ¿Cuándo ha sido esto? ¿Me puedo poner en contexto? Bueno, eso yo siempre lo he sentido. Y su hijo lo sabe. Rodrigo lo sabe. Y también quiero que me desmienta. Él lo sabe. Porque él sale a hablar bien bonito, pero no es así. Eso salió en un programa de televisión cuando la hermana de su mujer, en que en ese tiempo era, que también estuvo metida en el problema que el señor tuvo. Jessica Tejada, ¿verdad? Ella dijo que hay una declaración de la hermana de esa señora. Así es. Así es. Sí recuerdo esa relación. ¿Y ahí qué pasó? Así es. Que después no le creyeron tampoco. No sé por qué todo lo que sea de ellos, no, nada cree. Pero todos los que ellos hablan, todos creen. Qué casualidad, ¿no? Doña Celia. En los programas aparecen cosas y dicen, unos allegados. O sea, todo. ¿Cómo quisiera que también yo tenera allegados que aparezcan las cosas? Que todos le crean a mi hijo. Pucha, qué buena suerte. En esta convivencia con sus ex consuegros, doña Celia, ¿usted sintió momentos de racismo precisamente? ¿Hubo de repente un... la vieron mal a usted? ¿La trataron en algún momento mal? Así es. ¿Puede contar con detalle? Solamente, como le digo, las dos veces que lo he visto al señor, o tres a lo mucho creo, por parte de él, sí. De parte de la señora, de la mamá de Rodrigo, no es un amor de gente. El hermano también de él me ha llevado muy bien. No conozco más de su familia, creo que a la hermana de la señora una vez creo que la vi, nada más. ¿Y qué pasó con don Jorge Cuba? ¿Qué pasó en estos momentos que ustedes interactuaron, doña Celia? ¿Qué le dijo en estos encuentros? ¿O qué sintió usted? Mira, mira, Yané, sinceramente no te voy a contar detalles porque no voy a caer en la misma bajeza que ellos. Eso queda para nosotros. Y si él, por eso te digo, él lo sabe, solo le digo porque soy una persona súper sincera. Se lo pregunto porque usted nos ha dicho en la nota que el detalle es porque no, los temas familiares no puedo decirlo en Televisión Nacional. Sí, se lo pregunto porque lo acaban. Por eso yo, en una declaración que acaban de pasar, he puesto que yo los invito aquí a mi casa a conversar por el bien de mi nieta. Por favor, hacer paz, levanto la bandera de paz. Yo se lo preguntaba, doña Celia, porque yo le preguntaba ese tema porque usted en el video dijo que él utilizó una palabra evidentemente racista. Por eso se lo preguntaba, porque usted lo había dicho. Sí, pero como te digo, no voy a caer en eso. Después de las declaraciones de ayer que he visto todavía con tanta cosa que han dicho de mi hija, es increíble. Te juro que tendrías tantas cosas para decir, Yané, tantas cosas para decir, pero no lo voy a hacer. No, no voy a caer en eso. No voy a alimentar este circo más.